Ginete es asesinado en Peñuelas. Un hombre fue asesinado a tiros la noche de ayer miércoles en el pueblo de Peñuelas. La víctima, identificada como Francisco Albino Segarra, alias Piri, de 29 años, fue baleada desde un vehículo en marcha mientras montaba a caballo por la carretera PR-391 en el sector La Moca del barrio Tallaboa Alta. El incidente se reportó a las 8 y 22 de la noche a través del sistema de emergencias del 911. Alrededor de 15 casquillos de bala fueron encontrados en la escena del crimen. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce y el fiscal Alberto Flores Bermúdez se encuentran investigando el caso. Hasta el momento se desconoce el motivo del asesinato. Este fue el quinto asesinato registrado en la isla en el día de ayer miércoles 1 de mayo, lo que representa un aumento de 19 en comparación con el mismo día del año 2023.